bueno printers pues vamos a por otro día de form next aquí estamos de nuevo en el evento como veis un montón de gente y caminando nos vamos a encontrar con uno de los descubrimientos de esta feria de form next y se trata de coprint es una empresa turca la cual ha desarrollado un multimaterial para cualquier impresora como estáis escuchando creo que le voy a dedicar bastante espacio de este vídeo a esta empresa porque merece mucho la pena saber de qué trata este gadget que podemos instalar en cualquier impresora ahora nos contará el funcionamiento nuestro amigo omer de coprint pero yo os voy a ir haciendo un pequeño resumen en español de su funcionamiento y se trata de un gadget con dos partes diferenciadas una el cabezal el cual incluye un hotend de faetus y un motor de extrusión directa de la marca ldo hasta esta parte va a venir los cuatro filamentos empujados desde la parte superior de la impresora a través de cuatro motores tipo bmg después de esta parte diferenciada que es el cabezal vamos a tener el pad el pad no deja de ser una tablet la cual incorpora clipper para las impresoras que no lo tengan y además se pueden controlar hasta ocho impresoras creo que es un gadget muy interesante ya que trae esa herramienta revolucionaria que ha venido por parte de bambula pero capaz de llegar a todas las impresoras que creo que esta es la parte más importante además como veis no genera desperdicio de caquitas como hace la bambula ahora nos lo contará homer hola estamos aquí con homer de coprint hello homer how you thank you thank you very much thank you for your visit i'm fine how about you i'm fine so can you explain us the running of the product of course let's take a look so basically we created two different sets for our customers and we were aware that the multi material printing for every printer might be an issue so we wanted to create the perfect set so everyone can benefit from it here you can you are looking at cruelty and their 3 v2 basically a non clipper 3d printer here on the top of it you'll see for cx1 extruders our chroma heads as used in the toilet and the brain is here the chroma pad so chroma pad is actually a clipper software but we revised it for the multi material functionalities so it's controlling the head and the four extruders to have multicolor prints in a single color basically we set up a new ui in the pad itself you can control eight printers in a single panel and also it's basically remote control is available on the system too in the toilet here we call chroma hats we are using a hotend with a cooperation of fetus so it goes up to 350 degrees it allows you to print up pla abs pet g and tpu and also it has a filament cutter inside so the prints are more smoother and auto calibration and three additional fans are also inside of it so it's a very new generation tool that that we created in the working with harmony with the other components it makes out a multi-met perfect multi-material prints well it's approximately taking 20 to 25 seconds when it's changing the color therefore uh it's very fast compared to the competitors so as you can see the color changes happening very quickly so you won't have any issues while changing the color how many machines you can control with with the with the path the pad you can control eight different printers in a single print in a single color i mean but let's say that you want to control one printer with additional colors the standard is as i mentioned four but we have a module named ecm you can add up four different extruders to the ecm as well and the ecm limit is four so you can control 20 colors in a single print wow that's amazing so this is actually basically we're having the same features that chroma pad gives to you but here we have a module named key cm clipper chroma module clipper chroma module is designed for clipper based 3d printers so for example there is elego neptune 4 pro it's already clipper based system therefore you don't need to have the pads since it's already clipper equipped so you just have to plug clipper chroma module instead of the pad and then you will have the same features that chroma pad gives to you okay so the main different to choose the different products is is merlin basic or clipper basic exactly because like since our system is already equipped with clipper it cannot modify or it cannot change the clippers of this since both of them are the master softwares so instead of that they communicate therefore we announced clipper chroma module for that como veis printers se trata de un gadget preparado tanto para impresoras con clipper o para impresoras con marlin de tal manera que vamos a tener hasta 20 colores diferentes o la posibilidad de meter hasta 20 colores diferentes dentro de una impresora la cual no tenía esas posibilidades de fábrica así que creo que va a ser muy interesante esto que se nos viene en 2024 y estás muy atentos al canal porque evidentemente este descubrimiento pienso traerlo para probarlo en el canal y seguimos caminando hasta encontrarnos con nuestros amigos de winkel empresa española de filamento el cual tenéis disponible en a 3d prince puntocom pero antes de nada quiero darles las gracias desde aquí por invitarme a este evento ahora nos lo explicará nuestro amigo guille de winkel pero os voy a ir enseñando un poco sus novedades y es que este año han sacado los nuevos colores silk que la verdad están muy pero que muy chulos de hecho tenéis un pack disponible en oferta en mi web aquí podemos ver cómo han montado este están tan colorido y chulo con una pequeña granja de caracoles la verdad es que son muy creativos es muy chulo como lo han organizado y una manera muy divertida de enseñar la cantidad de materiales diferentes así como su paleta de colores aquí tenemos esta pequeña granja de winkelines no les ha faltado detalle el guiño haciendo un puzle gigante en la pared y las mesas y taburetes impresos también con un brazo robótico la verdad es que un están muy chulo bueno ya estamos aquí en el stand de winkel aquí tenemos a guille nos va a explicar un poquito las novedades de la marca ahora nos deseamos un poquito el stand está muy chulo bueno guille cuéntanos un poco qué novedades habéis traído a forne a ver este año hemos traído como novedades diferentes materiales y también que vendemos peles y diferentes desarrollos vale este año tenemos como novedad son materiales simples pero bueno tenemos pelea así vale tenemos en varios colores tenemos aquí una gran gama vale tenemos tanto con desde azules oro plata para hacer todo tipo de trofeos y luego aquí en el expositor tenemos también un pelea tap sabes que es un pelea adictiva para que resistan más los impactos y no lo pide mucha gente porque hacen prototipos y aguantan hasta tres o cuatro veces más el impacto que un pelea normal y así que se usa bastante y es igual de fácil de imprimir con pelea normal es un pelea es el mismo pelea que tenemos otros adictivado con varios con varios aditivos y funciona bastante bien es fácil de imprimir imprimimos a hor con 10 grados más que el pelea normal sabes a 220 es una velocidad como una temperatura recomendada pero sabes es facilísimo de imprimir si podéis fijaros sabes hasta el acabado superficial es bastante mejor que el pelea regular porque porque está adictivo hace que tenga una superficie muchísimo más lisa este es el sí la verdad que se ve bastante bien la definición de capa 3 el negro está chulo tiene un ojo sin un ojo porque la gente dan encantado este año en los caracoles y sobre todo la gente viene aquí a tocar los caracoles aparte de colocar no nos lo vienen a a tocar de todos modos como les explicamos lo que estoy pegando aquí en el vídeo de que es un pelea que resiste mucho más al impacto vienen a decir hostia pues voy a ver los ojos y le aprietan los ojos pero vamos en este tipo de piezas a ver depende mucho también de relleno sabes tú no puedes imprimir una pieza con un relleno al 2% y entiendo que está prácticamente está sin relleno verdad si tiene un relleno un 5% por darle un poco de estabilidad a la pieza pero es más que nada para que también la gente porque este año ha venido muchos muchos artistas y mucha gente que está haciendo cartelería y letras corpóreas y le interesa mucho hacer carteles y letras a veces le pongan unos leds detrás entonces vienen preguntando mucho por el ptg y colores así semi traslúcidos para poder después ponerlo de los carteles por ejemplo sabes si quieres ver los acabados que tenemos en el silt o son los acabados por ejemplo que se pueden conseguir con los nuevos colores de sil sabes imprimiendo a una velocidad lenta y con una temperatura un poco más alta que el pelea normal se consiguen unos brillos bastante bastante bonitos en hay varias empresas en españa que están primero con nuestros filamentos nuevos y les están gustando bastante muy chulo oye que acabado aunque si te digo la verdad sabes lo que más tirón tiene de la feria es el mario que ha venido a grabarnos toda la gente es el mario hay figuras enormes en la feria todo el mundo viene a verte mario nada ahí abajo impresoras de edificios y de todo pero vienen a vernos el mario bros ha quedado chulo el día vemos sabes él está también está todo impreso claro está impreso y para transportarlo como no podíamos traer las piezas tan grandes porque es difícil de transportar hemos hecho un puzzle lo hemos diseñado y lo se ha pegado luego aquí todas las letras y casi todo lo que hemos podido está hecho en verde habéis traído también la la mesa los taburetes impresos si es es algo que también nos pregunta bastante la gente nos la ha hecho nuestro amigo ya luca sabes de low poly y nos la usamos en otra feria que estuvimos este año y nos gustó bastante sabes y dijimos vamos a llevarla tras alemania enseñársela a la gente porque es algo llamativo y también podemos colaborar con empresas de españa y hace sinergias y por lo menos a vez que vean el buen trabajo que hacemos en españa otra de las cosas que más han gustado aparte de que tenemos peles también para vender y todo eso a la gente le ha gustado muchísimo el nuestro portabobina sabes que le hemos puesto es unos rodamientos y la gente está muy interesada nuestra idea es que a partir de la semana que viene si no seguís no si no seguís en instagram en instagram vamos a publicar sabes el stl para que podáis descargarlos y por lo menos tengáis aparte de que es una figura bastante bonita para que podáis poner vuestras bobinas grandes hasta vamos a redimensionarlo en tanto en un kilo como en tres kilos para que pongáis ahí las bobinas y podáis imprimir sin tener que tener la bobina dentro de otras impresoras la verdad que está chulo y queda aparte de bonito sabes es útil sabes y mucha de la gente no tiene un soporte para bobinas grandes o para bobinas de un kilo y tiene que ponerla afuera así que aparte de que bonito así le podemos dar una utilidad a la gente ya te digo yo que lo vais a sacar en todos los colores a nosotros ahora mismo sabes vamos a subir el archivo para que cada uno lo imprima por eso por eso te digo que haremos la publicación en instagram sabes y pondremos para el enlace para poder descargarla y casi me pilla el coche telelígido mira por aquí esta feria es un peligro muy guay los nuevos materiales también tenemos otros materiales que también están vamos a sacar ahora tenemos el high speed filament sabes que lo sacaremos ahora en noviembre también tenemos polipropileno y tenemos un nylon pues me alegro mucho de pasar por aquí pero siempre es un placer ver empresas españolas poder aquí y nada que os vaya muy bien en lo que queda de feria que habéis montado un stand muy chulo y lo disfrutéis muchas gracias a ti por la entrevista y poder difundir el trabajo que hacemos en españa un saludo como veis aparte de tener un stand muy creativo y acogedor nos han comentado que antes de final de año vamos a tener nuevos materiales disponibles y entre ellos un filamento high speed lo cual hace que sea muy importante pensar en las altas velocidades que se vienen a partir de ahora en la impresión 3d cuando todas las empresas se están centrando en ello así que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente un saludo printers